Ojo vídeo importante con dos informaciones del Barcelona. Empezamos por una mala noticia. Las disputas económicas del FC Barcelona podrían ir más allá de los obstáculos que ha puesto la Liga en estas semanas antes del cierre del mercado. Según apunta el diario The Times, los azulgranas y 19 equipos más estarían siendo investigados por la UEFA por incumplir con el fair play financiero de la temporada antepasada. La información asegura que el máximo organismo del balompié europeo estaría trabajando en las respectivas sanciones para los clubes involucrados, entre los que destacan Paris Saint-Germain, Inter de Milán, Juventus de Turín, Olympique Marsella y ASS de Roma. En base a la equipe, ambos conjuntos franceses recibirían solo una multa, mientras que para los italianos y catalanes la penalización sería mucho mayor. A pesar de que todas estas instituciones están bajo la lupa de la UEFA, lo cierto es que todavía están a tiempo para presentar sus cuentas actualizadas. De hecho, es importante recordar que estas irregularidades se habrían cometido durante la campaña 2020-21, coincidiendo con la explosión de la pandemia del COVID-19 y todas las repercusiones que vinieron con ella. En principio, el organismo regido por Alexander Kaferin solo permite 30 millones de euros en pérdidas durante tres años, aunque las vinculadas al COVID y a la inversión del fútbol base y femenino podrían justificar un aumento considerable. En todo caso, varias fuentes consultadas por el diario Sport afirman que el Barcelona no le consta que exista una investigación abierta por cifras relacionadas a cursos pasados. Sumado a ello, desde el Seno Cule aseguran que para hablar de sanciones tendría que haber un expediente abierto que todavía no existe. De igual forma, el proceso tardaría meses en resolverse, además de que esta será la última temporada bajo las normas actuales del Fair Play. Desde la 2023-2024, la UEFA implementará un nuevo sistema que limitará a los clubes a gastar solamente un determinado porcentaje de sus ingresos en salarios, comisiones y transferencias. Por tanto, el Barcelona bajo investigación, vamos a ver si acaba siendo sancionado o no. Vamos a hablar ahora de la operación salida y en concreto, la de uno de los cracks del Barcelona, que suena para salir desde hace ya varias semanas, pero que sigue en las negociaciones encalladas con la Juventus de Turín. La Juventus tiene como prioridad a Memphis Depay para reforzar su ataque de cara al presente curso. Sin embargo, el conjunto bianconero comunicó al jugador neerlandés que deberá percibir un salario menor si quiere salir del Barça. Este panorama de duda no gusta nada a Xavi Hernández ni a Miralem Janik, ya que ambos quieren que el internacional neerlandés salga este verano de la entidad azulgrana. Según Sport, si se completa el traspaso del atacante Kule a la Vecchia Signora, desde el Camp Nou quedarían exentos de pagar unos bonus que está vigente para cada partido que dispute el Bosnio a partir de ahora. Xavi cuenta con Janik para el presente curso, pero el Barça no está dispuesto a abonar una cifra cada vez que el mediocentro salta al terreno de juego. Por ello, la salida de Memphis a Turín desactivaría estas imposiciones y el preparador catalán tendría un refuerzo de lujo para la medular. Por tanto, así está la situación a día de hoy con Depay y Pjanic en Camp Barça.